En su cuarto día en el país, el Papa Francisco inició su homilia en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, con una frase en tzotzil frente a miles de fieles que se reunieron en el lugar para escucharlo. El pontífice fue recibido con porras y música instrumental típica de la región. Durante su discurso, el Papa lamentó la situación actual que viven los pueblos indígenas en el país debido a la discriminación y la sobreexplotación de las tierras. Entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Al finalizar la ceremonia, se dirigió a la tumba del obispo Samuel Ruiz, polémico personaje conocido por defender a los pueblos indígenas, además de ser acusado de apoyar el alzamiento zapatista. Posteriormente, se dirigió a Tuxtla Gutiérrez, donde tuvo un encuentro con familias de diversos tipos, entre ellas las conformadas por parejas vueltas a casar, las que han mantenido su matrimonio por varios años y las que han evitado el aborto. Yo antes era soltero y Claudia divorciada con tres hijos. El Señor nos permitió la bendición de tener un hijo más de ambos, que actualmente tiene 11 años y es monaguillo. Mis hijos y yo hemos venido acompañando a mis padres, que han vivido, gracias a Dios, más de 50 años juntos. Ellos son Aniceto Hernández y Griselda Roblero. El pontífice abordó el tema con humor. ¿Qué marido y qué mujer no se pelea? Y más cuando se mete la suegra, pero no importa. Pero también con planteamientos más serios. Vivir en familia no es siempre fácil. Muchas veces es doloroso y fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que más de una vez he referido a la Iglesia. Prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar el amor, a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Amar es entregarse, olvidar.